Un hombre se encontraba llegando a su casa. Él estaba tranquilamente cerrando su puerta principal, cuando de pronto se percata que estaba esto en lo más alto de los árboles que están justo frente a él. Estas figuras oscuras que están justo frente a la casa de nuestro protagonista, ¿acaso estas figuras son entidades paranormales? ¿O qué crees que sea esto, que sin duda es algo muy extraño que nuestro protagonista logra captar justo frente a su casa? ¡Gracias! 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 El siguiente video fue captado por un hombre que se encontraba manejando de regreso a su casa. De pronto, se percata de una figura extraña que iba a bordo de un camión. ¿Acaso esta figura blanca y extraña que aparece a bordo de este camión es un fantasma o será algo más que se generó por la toma de esta cámara? ¡Gracias! 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 prepárate para ver algo sumamente aterrador que un grupo de personas captaron en su casa y lo que estás a punto de ver es realmente aterrador una figura extraña y aterradora que aparece al fondo del pasillo de esta casa sin duda, nuestras protagonistas al ver esto que captaron en su propia casa se cagaron por completo del miedo en los pantalones pero ahora dime, ¿qué harías tú si logras captar algo así en tu propia casa? cazadores de sombras acudieron a un sitio abandonado donde supuestamente realizan rituales de magia negra y otro tipo de cosas relacionadas con esto nuestros protagonistas acudieron al lugar y esto fue lo que encontraron mi Dios, parece la misma cosa de la iglesia va, va, va si te ver alguien ahí, ¿verdad? nosotras fue entonces, lo mismo negocio atrás ¡Vamos! ¿Entonces fue que yo dije que no había visto? ¿Fue que yo dije que no había visto? ¡No, no fue que yo dije que no había visto! ¡Me deus! ¿Eso es ahí? ¡Mano, es la misma cosa! Parece que es la misma casca, ¡Mano! ¡Está muy grave también aquí! ¡Masasas! ¡Masasas! Es la misma cosa, ¡Masasas! Está prácticamente igual, ¡Mano! ¡Vamos! ¡¿Sabe por lo mismo grupo que hizo? ¡Masasas! Ya como que nos hace lá e aquí, ¡A la misma hora, ¡Mano! ¡Tengo más de 5, entonces, ¡Vamos! y 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 cazadores de sombras presenciaron un ritual satánico real y la persona que lo estaba realizando desaparece ante sus ojos sin duda algo muy aterrador y peligroso que va a dejar marcados para toda la vida a nuestros protagonistas que lograron captar esto en este sitio cazadores de sombras fueron avisados de un sitio abandonado donde supuestamente se aparecen entidades paranormales y otro tipo de cosas muchas personas aseguran que este sitio está embrujado así que nuestros protagonistas acudieron al sitio y esto fue lo que captaron en el lugar y 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